¡Hola! Bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Mi nombre es Yarin y hoy vamos a estar viendo la primera parte de estas dos clases que son nuestro especial navideño. Normalmente en Navidad me gusta muchísimo hacer una coreografía para que tú puedas contar una historia o puedas a ver si hay que hacer una pequeña presentación en tu reunión navideña. Entonces, esta clase está más que nada enfocada para que coordinemos y si no conocías alguno de los pasos que vamos a utilizar en la coreografía, entonces puedas conocerlos para entonces, ahora sí, en nuestra segunda clase podamos montar la coreografía. ¿Te parece? Entonces, si ya estás lista, comencemos. Muy bien, listos. Vamos a empezar con nuestro pequeño calentamiento antes de comenzar y como es Navidad, entonces vamos a poner música navideña para calentar. Y dice cabeza. Abajo, arriba, abajo, muy bien, voy a agarrar mis hombros y voy a hacer ciclos enfrente y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, y va para atrás y atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, ok, siguiente Voy a poner mi barbilla en mi pecho y me voy a hacer chiquita, 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 ¿les parece? Ok, manos a los lados y barbilla en el pecho y me hago chiquita, 1, 2, 3, llegué al piso, 4, y regreso 5, 6, 7, por último la cabeza, y va de nuevo, me hago chiquita, cabeza al pecho, 1, 2, 3, 4, regreso 5, 6, 7, 8, Una vez más y abajo, 1, 2, 3, 4, regreso 5, 6, 7, 8, y abajo 1, 2, 3, 4, regreso 5, 6, 7, 8, bien, ok, vamos a ir por nuestras rodillas, perdón, pies en primera, o sea de dos viendo hacia Y voy hacia afuera y voy a poner las manos en la cintura y súper lento, voy a hacer diamante y estiro, y diamante y estiro, ¿listas? Son cuatro veces, ya está, y hago diamante 1, estiro, y 2, estiro, y 3, estiro, y 4, ahí me quedo, no estiren las rodillas, Y así voy a hacer puntitas y bajo, con cuidado, si no puedo estiro las rodillas, y 2, y bajo, y 3, y bajo, y 4, y bajo, y estiro, eso, muevo mis piecitos, vamos con los pies en segunda, exactamente igual, pies en segunda, y hago diamante, estiro, y 2, estiro, bien, Y 3, estiro, y 4, ahí me quedo, y levanto talones, talones, 1, y bajo, 2, bajo, eso, 3, bajo, 4, bajo, estiro, apunto, primero, ok, muevo mis piecitos, una vez más, una vez más, ok, vamos con nuestros tobillitos, vamos a hacer nada más, tobillos, círculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio de pie, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ok, va, por último, nuestros deditos, y seguimos, ¿les parece? Recargo deditos al piso, y voy a hacer nada más, aviento deditos, regreso, aviento deditos, regreso, son 8 veces, y dice, 1, bajo, 2, bajo, 3, bajo, 4, bajo, 5, bajo, 6, bajo, 7, bajo, 8, cambio de pie, apunto, y 1, bajo, 2, bajo, 3, bajo, 3, bajo, 4, bajo, 5, bajo, 6, bajo, 7, bajo, 8, bajo, cierro, muy bien, ahora sí, vamos a empezar con los pasos que vamos a utilizar en nuestra coreografía navideña, no les voy a decir todavía de qué va a tratar, pero bueno, vamos a empezar con el primer movimiento que se llama transfer, un transfer, un transfer es cuando cambiamos nuestro peso de un lado al otro, si ya habías hecho alguna clase conmigo, entonces probablemente ya lo conozcas, y si no, no pasa nada, ahorita te explico, entonces, un transfer es cambiar mi peso de un lado al otro, de un lado al otro, la diferencia que tiene, o lo difícil que tiene este movimiento, es que una rodilla tenemos que doblarla, y la otra la vamos a estirar lo más que pueda, pero nada más es de que estiro con el talón en el piso, no, sino más bien voy a estirar apuntando mis deditos de los pies, o sea, prácticamente yo podría subir la pierna acá, y no pasa nada porque la que me está cargando es la que está abajo, ¿ok? Entonces, eso es más o menos un transfer, ahora, cambiamos el peso y la otra pierna se tiene que ver igual, esta rodilla está estirada, los deditos están en el piso, y yo también podría levantar esta pierna sin ningún problema, porque mi peso lo está cargando esta, ya sé que se ve un poco raro, pero no se preocupen, ahorita la vamos a practicar bien fácil, vamos a empezar con las rodillas separadas, ¿va? una rodilla, ustedes escorran cuál, la van a doblar, ya están ahí, de un lado de su cuerpo, después, este piecito lo presumo, ¿listas? ahí trato de quedarme, y vamos a hacer como un mini saltito hacia arriba, y cambio, uno, presumo el otro pie, y cambio, y cambio, por arriba, dos, y cambio, por arriba, tres, y cambio, por arriba, cuatro, y cambio, por arriba, cinco, y cambio, por arriba, seis, estiro, y cierro, ok, muevan los piecitos, vamos a hacer una actividad, lo vamos a hacer, seis veces, cambio, uno, cambio, dos, cambio, tres, cambio, cuatro, cambio, cinco, cambio, seis, en el seis, como yo ya sé que esta pierna no tiene nada de peso, voy a tratar de subir poquito, 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 me voy a tratar de quedar ahí, bajo, y cierro, y se va a repetir, así es el lado, cambio, uno, cambio, dos, cambio, tres, cambio, cuatro, cambio, cinco, cambio, seis, cambio, cinco, cambio, seis, y va de nuevo, estoy aquí con la rodilla doblada, subo la pierna lo más que, bueno, poquito que pueda, bajo, y cierro, entonces, va, listas, pies en primera, ay, perdón, pies en segunda, doblo una rodilla, la otra pierna, le apunto, listas, y dice, cambio, uno, cambio, dos, cambio, tres, cambio, cuatro, cambio, cinco, cambio, seis, y trato de subir esta pierna, ahí trato de subir, chiquito, 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 bajo, y dice, cambio, uno, cambio, dos, cambio, tres, cambio, cuatro, cambio, cinco, cambio, seis, trato de subir esta pierna, chiquito, 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 bajo, cierro, estiro, más o menos, es un movimiento un poquito difícil, entonces, tú tranquila, prácticalo, otra cosa súper importante es que nuestros huesitos de la cadera, que son estos de aquí, todo el tiempo van a ver así enfrente, entonces, a ver, siente tus huesitos de la cadera, estos huesitos siempre, siempre, siempre van a ver enfrente, entonces, si de repente te sientes así, los huesitos ya están mal, tienen que estar bien así enfrente, listas, vamos a intentarlo con el otro pie, pies en segunda, doblo la otra rodilla, y este pie lo apunto, listas, y por arriba, como un pequeño salto, cambio, cambio, uno, cambio, dos, cambio, tres, cambio, cuatro, cambio, cinco, cambio, seis, y trato de subir poquito el pie, bajo, y de nuevo, cambio, uno, cambio, dos, cambio, tres, cambio, cuatro, cambio, cinco, cambio, seis, trato de subir el pie, bajo, primera, estiro, bien, ok, Si necesitas prácticalo una vez más, si necesitas repetirlo una vez más, está perfecto. Trata de imaginar que te están cargando y te cambian de lado. Te cargan y te cambian de lado, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Entonces, ya vimos transfer, el transfer sí lo vamos a utilizar en nuestro baile de esta temporada. Vamos a seguir con algo que se llaman skips. Los skips es un salto súper, hiper, mega fácil, que lo difícil que tiene realmente nada más es medir hacia dónde va a ir el pie. A la altura de la rodilla, el pie siempre va a ir hasta la rodilla. Y es un salto un poco rápido, es como que paso, subo, paso, subo, paso, subo, paso, subo. También lo podríamos identificar a lo mejor ir con las caperucitas que hacemos en la escuela. Nada más que en el baile se le conocen como skips. Entonces, vamos a hacer en círculo, súper fácil, les voy a poner canción para que no nos sentamos ahí todas calladas. Voy a hacer paso, salto, paso, salto, paso, salto, paso, salto, paso, salto, paso, salto. La verdad es que es un salto chiquito, no tiene que ser muy alto. Y aparte de que es chiquitito, es más rápido. Es como que... Es así de rápido, no tiene que ir lento. Y recuerden, tengo que subir el pie a la altura de la rodilla. Tengo que subir el pie a la altura de la rodilla. ¿Sí? Ok, vamos a intentarlo con música. Pero. Espero. Siete. Ocho. Y va. Paso, salto. Skips, skips. Subo rodillas. Subo rodillas. Subo rodillas. Subo rodillas. Subo rodillas. Eso. Y. Alto. En mi lugar. Ok. Otra cosa. El pasito. No vayan a dejar los dedos viendo hacia enfrente, ¿ok? Los dedos tienen que ir hacia abajo todo el tiempo. Paso y deditos ven hacia abajo. Paso y deditos ven hacia abajo, ¿va? Ok. Está bastante sencillo el skip, ¿no? Creo que estuvo fácil de coordinar. Si te costó un poquito de trabajo, no pasa nada. Repítelo una vez más. Pero vamos a continuar ahora. Ya vimos transfer. Transfer es cambiar mi peso de un lado al otro. Ya vimos los skip. Que los skip son un salto chiquitito que lo que va a hacer es avanzar. Va a avanzar por todas partes. Ahora vamos a ver algo que este es un salto que se queda en mi lugar. No se va a mover. Se va a quedar ahí, quietito, en mi lugar. Y lo único que voy a hacer es presumir los pies. Voy a hacer presumo pie y cierro. Presumo pie y cierro. Presumo pie y cierro. Presumo pie y cierro. ¿Sí? Esto es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, a ver, lentísimo. Hago. Presumo pie y cierro. Presumo pie y cierro. Presumo pie y cierro. Presumo pie y cierro. ¿Ok? A esto se le conoce como un sprint. Sprint, sprint, sprint. Porque se salta. No es un paso de me quedo quieto y nada más presumo. Sino que se va a saltar. Entonces vamos a hacer sprint. Uno, dos y tres y cuatro. Paralelo. Estiro. Se repite. Y uno y dos y tres y cuatro. Paralelo. Estiro. Una vez más. Y uno y dos y tres y cuatro. Paralelo. Estiro. Y una última vez. Lo vamos a intentar primero con los pies en paralelo. Que va a hacer que nuestros dedos vean nada más. Así enfrente. Y con los pies en primero. Muy bien. ¿Listos? Pies en paralelo. Y espero la música. Y dice. Y uno, dos, tres, cuatro. Paralelo. Estiro. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. Paralelo. Estiro. Y uno, dos, tres. Cuatro. Paralelo. Estiro. Pies en primera. Respiro. Diamante. Y se repite. Hacia en frente. Y uno, dos, tres, cuatro. Primera. Estiro. Y uno, dos, tres, cuatro. Primera. Estiro. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. Primera. Estiro. Eso. Ok. Respiren, respiren, respiren. Porque, ¿cuál es la diferencia entre poner los pies en primera y poner los pies en paralelo? Ok. Cuando nuestros pies están en paralelo, nuestros talones están escondidos. Prácticamente ustedes lo único que ven de mí son mis deditos. No ven más. Y, ¿qué pasa? Cuando presumimos el pie, pues obviamente el talón se va a quedar viendo al piso. El talón se va a quedar viendo al piso. Entonces, la diferencia que hay con los pies en primera es que ustedes pueden ver desde mis dedos hasta mi talón. Bueno, entonces, al yo hacer mi sprint, tengo que poder ver desde el dedo hasta el talón. Ok. Así no. Si no, hacia arriba el talón. Se presume talón y dedos, se presume talón y dedos. Esa es la diferencia entre pies en primera y pies en paralelo. Entonces, ustedes, en la coreografía que vamos a hacer, es primera, 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 para que se vean los talones y los dedos. Ok, vamos a intentarlo una vez más, únicamente con los pies en primera. ¡Listo! Y va. Uno, dos, tres, cuatro, primera, estiro. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, primera, estiro. Y uno, dos, tres, cuatro, primera, estiro y listo. Bien. Ok, tomen un poquito de agua, hemos saltado muchísimo. Entonces, respiren, tomen agüita porque nos quedan dos saltos más. Entonces, tomen agüita. Vamos a continuar. Para el siguiente ejercicio yo voy a poner estas flores y estos cocodrilos para que lo puedan observar. Si tú no tienes nada de esto, entonces puedes poner tres peluches. Muy bien, entonces, donde tú veas los cocodrilos vas a poner un peluche. Ojo, que los cocodrilos y los peluches no se pueden pisar. ¿Por qué? El cocodrilo, si yo lo piso, me va a comer el pie. Y el peluche, si yo lo piso, va a llorar porque no lo estoy pisando y va a decir por qué me pisas. Entonces, los cocodrilos y los peluches no se pisan. Lo único que vamos a poder pisar es el espacio en blanco que tú dejes o la estrella, la flor, la estrella y la flor. Ahorita les voy a contar por qué es estrella y flor. Entonces, este paso, o bueno, más bien, este salto se llama tal leve. Un tal leve es un salto que lo que va a pasar es que nos van a sostener en el aire y después nos van a bajar lento. Nos van a sostener en el aire y después vamos a bajar lento. ¿Vale? Es como que se hicieran paso y salto en pausa. Me quedé en pausa, me quedé en pausa y ya después bajo. ¿Vale? Espera que nos puedan tomar como una foto. Empezamos de este lado. Paso, hago paso con la pierna izquierda, paso, subo rodilla a la altura de la rodilla. Ahorita les voy a contar un poquito más de esto. ¿Y qué voy a hacer? Doblo con el otro pie y salto. Con la rodilla que está arriba, paso, subo rodilla, doblo la otra y salto. Paso, subo rodilla, doblo rodilla y salto. Paso, subo rodilla, doblo rodilla y salto. No es como tal un tal leve, pero lo estamos tratando de coordinar. Ahora, yo puse estrellas, flores, estrellas y flores, refiriéndome a pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Este salto es como si ustedes estuvieran caminando. Entonces, no todo el tiempo lo van a hacer con el mismo pie, porque entonces parecería como un mini saltito, ¿no? Como cuando jugamos a lo mejor y a avioncito. Lo que queremos hacer es ir cambiando. Con un pie, con el otro pie, con un pie, con el otro pie, ¿sí? Por eso es que puse flores y estrellas. Va, listas, manos en la cintura. Espero. Y paso, subo, doblo, salto. Eso. Y paso, subo, doblo, salto. Y el otro pie, paso, subo, doblo y salto. Va de nuevo, listas. Ya están. Y paso, subo, doblo y salto. 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 Eso. Va de nuevo. Y paso, subo, doblo y salto. 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 Eso. Bien. Respiren dos segundos. Ok. Vamos a seguir. Entonces, más o menos es la dinámica. Ahora, lo que vamos a hacer, lo vamos a repetir una vez más. Pero ahora sí vamos a tratar de impulsarnos luego, luego. O sea, hice mi paso y luego, luego, salto. 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 Es un salto en mi lugar. Ok. A pesar de que es muy alto, no es un salto que vayamos a avanzar como lo hicimos en el skip. De hecho, son como muy similares en ocasiones. Entonces, no lo confundan. Son dos cosas diferentes. El skip va a avanzar por todas partes. El tan leve no. Este tan leve va a ser hacia el techo. Tengo que lograr saltar lo más alto que yo pueda. Otra diferencia. Un tan leve no es necesario que a fuerzas la pierna esté a la altura de la rodilla. En un tan leve la rodilla puede estar estirada atrás, puede estar estirada enfrente, puede estar abierta la rodilla. Puede estar en muchas, muchas secciones la pierna. Ok. Lo importante aquí es que tienes que saltar súper alto. ¿Va? Entonces, vamos a meterlo una vez más. Yo se los pongo en las rodillas porque es más fácil. Entonces, sigamos con las rodillas. Una vez más, con la misma canción. Manos en la cintura. Espera. Espera. Y dice. Paso, dale ve. Paso, dale ve. Paso, dale ve. Paso, dale ve. Va de nuevo. ¿Listas? Eso. Espero. Sí. Seis. Siete. Y va. Paso, dale ve. Paso, dale ve. Paso, dale ve. Paso, dale ve. ¡Eso! Ok. La última. Y va. Paso, dale ve. Paso, dale ve. Paso, dale ve. Paso, dale ve. ¡Bien! Ya está. Respiren, respiren. Excelente. Entonces, un tan leve es un salto en un solo pie. ¿Sí? Seguimos. Vamos por el último del día de hoy. Y ya, los vamos a practicar toda la semana para que la próxima semana que salga la coreografía yo ya lo tenga súper fresquito. ¿Les parece? Entonces, vamos a cambiar esto. Puse una flor de ese lado, otra flor de este lado y un camino de cocodrilos. ¿Por qué? Este salto se llama gran yeté. Un gran yeté es un salto en el que vamos a tratar de estirar las rodillas en el aire. Esa es la intención del gran yeté. Pero ahorita como tal, lo que yo quiero es que tú intentes estirar la rodilla de enfrente. Ok. Entonces, tenemos una flor de un lado y tenemos la otra flor, que no sé si alcanzan a verla, pero está ahí, les juro que está ahí la otra flor. Bueno, ese es el punto de salida, ese es el punto de finalizar nuestro salto. Los cocodrilos es lo que vamos a intentar saltar. ¿Qué voy a hacer? Con los pies en paralelo. Una pierna, la que yo prefiera primero, la voy a estirar arriba. Lo más arriba que pueda. Subo. Después voy a dar un pequeño saltito hacia enfrente y voy a tratar de subir la pierna de atrás. ¿Ok? La primera que voy a estirar va a ser la de enfrente. La segunda que voy a estirar, la de atrás. Lo vamos a intentar cuatro veces con una pierna, cuatro veces con la otra y después les explico el final de la canción. Entonces, hago manos, en la cintura no, pongan las manos a los lados. Como sientan los brazos, si quieren estirar los brazos, estiren los brazos. Va. Y lanzo, salto, subo la de atrás. Eso va de nuevo. Y lanzo, salto, subo la de atrás. Bien, ahí fueron dos. Y hago. Lanzo, salto, subo la de atrás. Eso. Fíjense qué hacen las rodillas. Cuando ustedes lanzan esta pierna, la rodilla va a doblar para poder saltar y después la otra dobla. ¿Ok? Una vez más con esa pierna y la cambiamos. Y lanzo, salto. Eso. Con el otro pie, ¿les parece? El otro pie sale primero. Y lanzo, salto. Eso. Va. Segunda vez. Y lanzo, salto. Bien. Tercera vez. Y lanzo, salto. Última vez. Uno más, uno más, uno más. Y ya está. Y lanzo, salto. ¡Listo! Ok. Esa es la versión para que traten de estirar las dos rodillas. Vamos a hacer la versión grandota. En esta actividad voy a tratar de saltar lo más alto que yo pueda estirando una rodilla. Es el último ejercicio y acabamos nuestra clase de hoy. Así que voy a empezar de ese lado. Voy a tratar de correr. Saltan los cocodrilos tratando de estirar las dos rodillas. Y caigo. Y se repite. Voy a empezar de ese lado. Corro, corro, corro. Salto. Y ya estoy del otro lado. Empiezo de allá. Corro, corro. Salto. Y ya está. ¿Vale? Solo lo vamos a intentar tres veces. Corro, salto. ¡Eso! Y va segunda vez. Y dice, corro, salto. Y va una vez más. Lista. El último. Y corro, salto. ¡Eso! ¡Y listo! Ok. Te tareas de ver a despejar lo siguiente. ¿Va? Esto no te lo voy a enseñar. Vas a tratar de hacerlo tú. Vas a intentar hacer esto tres veces seguidas. O sea, vas a hacer y salto uno, salto dos, salto tres. Más o menos. Vamos a hacer y salto uno, dos, tres. Con tres seguidos. Y listo. Es lo único que te voy a dejar de tarea en esta ocasión para nuestro baile de la próxima semana. Hasta aquí vamos a dejar nuestra clase. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden repasarla para nuestra próxima semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la dinámica del día de hoy. Recuerda que esta es la primera clase de dos que vamos a estar realizando en este especial navideño. También no olvides suscribirte para que no te pierdas ni una sola de nuestras clases de ballet. Ni tampoco nuestros en vivos que damos cada sábado. Por último, no olvides compartirle esta clase a una compañerita, a una amiguita que también le guste el ballet. Y aquí te voy a dejar un video para que puedas ver la coreografía del año pasado. Y aquí te voy a dejar un video para que puedas ver la coreografía del ballet.